Si compramos una motocicleta por valor de 4.300.000 pesos, nos hacen un descuento del 3.5%. ¿Cuál es el valor que debemos pagar con el descuento? El valor inicial es de 4.300.000 pesos. Por el 3.5% es 150.500 pesos. 4.300.000 pesos. Menos ese descuento, es de 0 a 0, 0, 0, de 5 a 10, 5, de 0 a 9, 9, de 5 a 9, 4, de 1 a 2, 1, Debemos pagar entonces 4.149.500 pesos.